Muy buenos días gente, hoy os traigo un nuevo airdrop, el airdrop de Tuximadao. Este airdrop está localizado en Goerly y Testnet, ya lo hemos usado anteriormente, pero si alguien no se acuerda o no lo ha visto, simplemente vendremos a esta parte, a chainlist.org, añadiríamos Goerly, como veis aquí, simplemente recordad que tendréis que añadir las Testnet, porque es una red de pruebas, y darle a añadir a vuestro Matamask. Una vez hecho eso, simplemente vendremos aquí, esta parte es un poco más tediosa que antes, necesitaremos añadir alguna cuenta de spam que tengamos, para que no nos molesten, necesitaremos una cuenta, y añadiremos nuestra dirección de Matamask aquí, para que nos lo envíen. Nos enviarían una vez cada 24 horas, por lo que intentad recordar y usar la Matamask que queráis, por si tenéis varias. Una vez hecho eso, simplemente venid a la parte de Tuximadao, que también os dejaré abajo, y necesitaremos hacer cuatro pequeñas misiones, depósito, withdraw y envío a otro usuario, y un último en el cual ahora os enseñaré. Vendremos primeramente a Fawcett, y claimaremos todos estos tokens que quieren que usemos. Le daríamos a claim, aceptaríamos la transacción, y añadiríamos cada uno de estos tokens, si queréis realmente, para verlos. Una vez hecho eso, nos saldría algo así, yo ya le he dado varias veces, y vendríamos en la parte de Wallet. En la parte de Wallet, simplemente depositad una cantidad, os van a enviar 100 de cada token, depositad 50, por ejemplo, haced el withdraw cuando ya estén esos tokens, de 10, por ejemplo, y enviad otros 10 a un usuario ya registrado. Necesitaréis tener un usuario registrado para ello, yo os dejaré en el link de la descripción mi cuenta de prueba, para que podáis enviar ahí tokens y realizar también esa misión. Una vez hecho eso, no voy a hacerlo aquí en directo, porque la red de pruebas es una red de pruebas, por lo que va bastante lenta, y el vídeo se me haría bastante eterno, y eso es lo que no quiero. Quiero hacer vídeos que sean bastante rápidos para vosotros. Una vez hecho eso, simplemente al enviar, depositar y hacer withdraw de esos tokens, de cada uno de ellos, necesitaréis hacer esos tres pasos de cada uno de los tokens, vendríamos a esta parte, podremos confirmar de que estén hechas, y una vez tengáis esas tres, vendremos para hacer esta cuarta. Esta cuarta simplemente vendréis a mis transacciones, y daremos a encrypt en todas ellas. Os saldrán bastantes, ahora habré hecho eso, y daremos a firmar. No necesitáis darle a descarga, ni nada, no descarguéis nada nunca. Una vez hecho eso, tendríamos esta misión también completada, como veis aquí, y nos darían el token, o lo que se supone que nos dan, y está enlazado a nuestra billetera, para recibir el airdrop. Ya sabéis cómo va esto, los airdrop no sabemos si los recibimos realmente o no, pero espero que os haya gustado, y espero que esto llegue a alguna parte, y en algún momento de futuro, que nos den una buena cantidad. Espero que os haya gustado como siempre, y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!